Hola a todos, estamos con Alejandro Luna de Logic Credit. Él habla español e inglés perfectamente. Nos va a explicar cuál es la ventaja del producto que tiene acá. En este momento hicimos tres sistemas diferentes. Nos va a decir sus ventajas y lo que ustedes pueden ofrecerle a su cliente final o lo que ustedes mismos podrían terminar haciendo en sus hogares. Bueno, tenemos hoy día los sistemas de HP Spartacote. Esa es la familia de pisos de resina, similar a apóxicos, pero una tecnología más moderna. La diferencia es que cada capa se seca menos de una hora y cuando terminamos puede caminar encima de la superficie entre dos horas y abierto al servicio el siguiente día. El sistema que tenemos acá es el Sparta Guard blanco que tiene tracción. Esas son 13 capas, blanco, blanco, clara, con tracción. Eso parece un piso que no es rebalante. El sistema que tenemos acá es Sparta Chip. Es pigmento, vinil, metí el scraper, aspiradora, capa, y tengo tracción con el vinil que he puesto. Este sistema era de dos capas. Este de tres. Este sistema es el Sparta Guard beige, similar que hemos visto con el blanco, pero este es un color más tradicional. Este también es una capa de tres capas. Este es el Sparta Quartz. Es un sistema de cuatro capas. Es pigmento, arena, clara, arena, clara, clara. Ponemos dos capas de clara porque el primero es para rellenar los los pasos, la parte de abajo de la arena, porque cuando la arena absorbe, hay que poner dos capas. El segundo realmente es que seque el piso y el resultado es un piso muy permeable y que se puede abrir el servicio el siguiente día. Es un valor a los contratistas para ahorrar tiempo y dinero, pero también a los dueños, para los clientes, pero hay que hacer reparaciones por largo plazo. Ahora tenemos la misma solución que era largo plazo, pero ahora lo hacemos en corto plazo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Si requieren más información o les gusta el producto y quieren comprarlo, se pueden contactar con nosotros directamente. Mi nombre es Dayana, soy la persona encargada del Departamento Internacional, hablo español también. 5619451213 es mi número celular directo. O me pueden también conseguir en mi email latinamericaxps.com. Les vamos a añadir unas fotos del antes y el después para que vean diferentes tipos de variaciones del sistema. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Feliz día.